Conseguir un endurecimiento de las penas para aquellos que maltratan animales, así como una unificación de las normas en todas las comunidades autónomas, es el principal objetivo de las concentraciones que recorrieron las principales ciudades de España el pasado viernes y que Intervel reunió a más de 200 personas, muchas de las cuales acudieron con sus mascotas. Actualmente, en caso de maltrato o asesinato de un animal, la pena existente es de tres meses a un año de cárcel, pero si el maltratador no tiene antecedentes, solo pagaría una simple multa. Para conseguir un endurecimiento de las penas contra el maltrato animal, Teruel se suma a la manifestación que habrá en estos momentos en todas las capitales de provincia de España. Son muy blandas las penas, no hay pena de cárcel, son tan solo penas o delitos o faltas, pero en ningún caso es un delito y lo que se persigue es que sean penadas con delito de cárcel. Los asistentes a la concentración en la Plaza de San Juan recorrieron las calles del centro para terminar en las puertas del Ayuntamiento, donde se dio lectura a un manifiesto. Somos conscientes de la dificultad que supone reformar de nuevo el Código Penal. Somos conscientes de que hace pocos meses fue su última modificación, pero por eso, justamente por eso, queremos decir, no es suficiente. Pero aquí estamos, somos su voz y no dejaremos que nadie la haga callar. Por el contrario, cada vez gritaremos más alto, no al maltrato animal, como seres con los que convivimos y a los que respetamos. Queremos que ellos también gocen de protección y nosotros somos los responsables de luchar por ello. Actualmente, desde Amigo Mío, que tienen 13 perros y 4 gatos bajo su custodia, recordaron también la promesa del alcalde Manuel Blasco de cederles un terreno para la asociación. Por último, pueden sumarse a la iniciativa con su firma a través de la página www.noalmaltratoanimal.org.